¡Nuevas popetas! Desde que probé popetas supe que para mí era el mejor canguil del mundo. Gigantes, crocantes, deliciosas. Es imposible parar de comerlas. Me como una y no puedo parar. ¡Sí! ¡Llegaron las nuevas popetas! Increíble canguil como nunca lo habías probado. Las más grandes, más crocantes y deliciosas. Vienen en dos sorprendentes sabores. A mantequilla y caramelo. Y vienen listas para que te las comas cuando y donde quieras. Deliciosas. Es tan rico su sabor y no podrás parar. ¡Po-po-po-popetas! Yo quiero popetas, dame popetas, deliciosas popetas. Lo mejor popetas te fascinará. ¡Te fascinará! ¡Te van a encantar! ¡Te van a encantar! Yo quiero popetas, dame popetas, deliciosas popetas. Lo mejor popetas te fascinará. ¡Te fascinará! ¡Te van a encantar! Encuéntralas en tu tienda preferida. ¡Popetas de los creadores de Bonais!